Hola a todos, como veis hoy os voy a dar dos ideas diferentes de nomitos que podéis hacer de navidad como veis uno de ellos es mucho más fácil y rápido que es el que tiene el gorrito de navidad y el otro como veis está disfrazado del fita así que espero que os guste y vamos a empezar bien pues los dos nomitos la base se hace de la misma forma que es tomando un poquito de lana y como veis lo vamos a ir enrollando sobre nuestra mano cuantas más vueltas le deis a la lana más gordito quedará y si lo hacéis con menos vueltas pues quedará más finito vamos a anudar todos estos hilos de esta forma y después recortamos la parte de abajo lo igualamos todo y ahora esto es opcional pero para que quede más gordito todavía y que no se vea tanto la lana lo que podemos hacer es deshilachar como veis cada uno de los hilitos podéis deshilachar solamente unos cuantos y otros dejarlos tal cual y después para que quede más esponjoso también lo podéis como veis peinar con un peine peinamos también la parte de abajo pero ya os digo todo esto es opcional y así parecerá pelito puede ser un cono de porexpan como este de aquí en color blanco o si no también lo podemos hacer con un trocito de cartón de esta forma yo me voy a quedar con el de cartón para que veáis que se puede hacer perfectamente y aquí tengo ya otro hecho que como veis lo he hecho con lana en color gris esta lana de aquí y lo primero que voy a hacer es recortar como veis hilitos de lana en color rojo y después también vamos a recortar un rectángulo de cartón este rectángulo lo vamos a pegar formando un círculo y después con cada uno de los hilitos rojos los vamos a ir anudando como veis todo alrededor de nuestro aro doblamos el hilo, lo metemos por dentro y acabamos de hacer el nudo y vamos a ir haciendo esto todo alrededor para terminar con todo el círculo ahora vamos a darle la vuelta a los hilos para meterlos por dentro de esta forma estiramos un poquito y después con otro trocito de lana vamos a unir todos los hilos recortamos lo que sobra dejando un pequeño espacio y ahora este pompón lo podemos dejar así o también lo podemos peinar un poquito para que quede más esponjoso y este gorrito navideño lo podemos dejar también así más simple en color rojo todo o si no le podemos poner un poquito de algodón blanco en la base o cualquier tela de pelito como la que yo tengo aquí bien pues ahora simplemente vamos a deshilacharnos cuantos hilos de color gris o del color que hayáis hecho el nomito vamos a anudarlos justo en medio y después con un peine los vamos a peinar muy bien cada uno de los laterales después le vamos a ir dando vueltas y como veis vamos a hacer una especie de bigote hacemos exactamente lo mismo con el otro lado y si queréis que se os quede ya más fijado le podéis dar con un poquito de laca para el pelo lo acabamos pegando al nomito y le ponemos su nariz que puede ser una cuenta de madera o un pompón y listo como veis queda súper adorable y lo podéis utilizar tanto para decorar la casa como para decorar vuestro árbol de navidad incluso podéis hacer varios y hacer una familia de nomitos para la siguiente idea vamos a repetir el mismo procedimiento en este caso como veis voy a hacerlo con lana en color blanco pero esta vez en vez de dejar el pelo todo alrededor del cono lo voy a dividir como veis por la mitad y con cada una de las mitades voy a hacer una trenza le voy a poner una pequeña gomita o liga en la parte de abajo recortamos un poquito este pelo que nos sobra y voy a hacer exactamente lo mismo con la otra mitad después con un trocito de goma eva o foamy en color verde yo voy a utilizar esta de aquí que como veis es como aspecto toalla es así un poquito rugosa podéis utilizar cualquier tipo de goma eva o incluso fieltro y voy a cortar toda la parte de abajo con piquitos después voy a tomar una aguja y un trocito de hilo puede ser de cualquier color yo voy a utilizar esta lana roja y vamos a ir haciendo este tipo de puntada por la parte de arriba de nuestro rectángulo después vamos a ir introduciendo nuestro hilo y vamos a hacer esto todo el rato hasta llegar al final una vez que lo tengamos vamos a estirar del hilo y como veis la goma eva o foamy se nos va a arrugar de esta forma para hacer esta especie de fruncido acabamos de pegar la goma eva o foamy cerrándolo haciendo como una especie de círculo y para esto he utilizado silicona caliente y una vez lo tengamos ahora volvemos a nuestro nomito y lo voy a poner en la base de esta forma y por la parte de atrás voy a apretar de nuevo para que así se quede súper ajustado nuestro cono y acabamos de cerrarlo bien haciendo un lazo o un nudo ahora se la voy a quitar de momento y voy a poner en la parte de arriba un trocito de fieltro en color verde también ya que lo voy a disfrazar de elfa una vez que ya lo tengamos ahora volvemos a colocar la falda lo aseguramos poniendo un poquito de silicona caliente y ahora voy a ponerle estos volantitos en color rojo que yo tenía por casa pero si no también lo puedes hacer utilizando fieltro de color rojo justo encima de estos volantitos le voy a pegar esta especie de cinturón negro que lo he hecho con goma eva o foamy en color negro con purpurina y la hebilla se la he hecho con cartulina dorada a continuación con dos trocitos de fieltro voy a hacer los bracitos le coloco este detalle en color rojo y para la manita voy a utilizar una pelotita de madera o si no también puedes utilizar un pompón para el gorrito simplemente vamos a hacer un cono con fieltro en color rojo y después en la parte de abajo le voy a pegar este otro fieltro en color verde con piquitos en la punta del gorrito le voy a poner como veis un cascabel y voy a doblar el gorrito de esta forma acabamos poniéndole unos cuantos detalles más como veis otra tela con piquitos en la parte de arriba después le pegamos los bracitos y por último le colocamos el gorrito como veis también le he colocado un pompón para que sea la naricita y listo ya lo tendríamos dejadme en los comentarios cual de los dos os ha gustado más yo desde aquí os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis